Estoy en la catarata de Sogay Hola y bienvenidos sean todos En esta ocasión me encuentro con Abner Cuéntanos Abner que nos traes esta semana A donde te vas a ir Bueno, bueno amigos Hoy esta semana, mejor dicho Hoy día me voy A recorrer las cataratas de Sogay Que estén en el distrito de Yarabamba Por el anexo de Quequeña Para mi va a ser un poco difícil Ya que voy a ir Desde Colo Norte hasta Yarabamba Pero es una aventura Es algo que voy a experimentar La ruta más lejana Que he hecho en esta semana Y nada, en esta ocasión No me acompaña nadie, iré solo Acompáñenme en esta aventura Cosechando mis mares Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Yo quiero más a mi patria Mi nación Mi nación que luchando Rompio las cadenas De la esclavitud Esta es la tierra del inca Que el sol la ilumina Porque Dios lo ama Y es que Dios de la gloria Me gusta reggae Me gusta reggae Me gusta reggae Me gusta reggae, me gusta reggae Uh, 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 uh Me gusta reggae, me gusta reggae Me gusta reggae, me gusta reggae Me gusta reggae, me gusta reggae Era una peruana que se fue al extranjero Estuvo mucho tiempo, quizás algunos años Un día la encontré caminando por la calle Me habló de festejos, de guainos y tonderos Me dijo con nostalgia, añoro nuestra tierra De música bonita, picante y criolla Amigos, estoy por llegar a la entrada de Sabandía Habíamos quedado con un grupo desde ayer Que iban a salir hasta Catarata de Sogai Pero hasta ahora no me encuentro con ningún compañero Es creo típico de todos los peruanos Bueno, ya veo que acá llegaron siquiera dos jóvenes Espero que me acompañen hasta cierta parte Quizá vayan a Cataratas O quizá solamente hasta su casa Llegué, ya llegué al cruce de Characato Para dirigirme hasta Quequeño Y bueno, hace calor, traigan agua Y nada, pues seguir Después de unos 15 minutos Se van a encontrar con este letrero Para que se puedan ubicar mejor Es letrero de Yarabamba con Poyevaya Y luego Sia para Yarabamba Un ladrero de Marcos Y luego Sia para Yarabamba Y luego Sia para Yarabamba Y luego Sia para Yarabamba Guadalbicita con las rutas Trabajar Sanda tierra, cocina, cocina ¡Hazó! Estoy súper cansado Me compré esta chicha Que ya no aguantaba la sed Por estos lugares no hay muchas tiendas Así que recomendado Traigan su agua Traigan sus gorras Hace calor Hace bastante calor ¡Hazó! 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 Estoy agotado No sé dónde estoy Estoy perdido No sé para Dónde me desubique Estuve bien hasta llegar al arco de Yarabamba Y ahora Y esta carretera que no se termina Y esta carretera que no se termina Estaba tarde De donde llego Hace años vine Y había divisado aquel Cristo Blanco Que estoy esperando pero al fondo No sé Estoy dando una vuelta Por el cerro Bueno No me queda de otra que seguirle Aún tengo fuerza Totalmente perdido No sé ni dónde estoy Me vine por Por ahí arriba Pero quiere decir Y pero me falta todo esto Subir y no sé ni para Izquierda, derecha Estoy perdido Según las cataratas Hace rato que yo lo vi Están del otro lado Está muy difícil Perdido, perdido Perdido De tus ojos Salen los colores Del universo Que vivimos todos Que son colores Con el alimento Para la existencia Que somos todos No tenemos Pero no tenemos No tenemos Te amo No tenemos No tenemos De tu voz suelen los sonidos del universo que oímos todos Super cansado llegué a Sogai, he hecho un anexo, tiene su iglesia, tiene su pequeña plaza, pero cansado, cansado, me viene desde esa montaña cuando el camino era por este lado, pero igual estoy aquí, voy a disfrutar. Sogai, ahora nos toca caminar, lo dejé en la bicicleta, en Sogai, porque no lo podía traer conmigo, ya que más adelante no se puede dejar así las bicicletas, claro que sí los carros y las motos, porque son más seguros, y nada, le toca caminar hasta las cataratas. Aún desde este pueblo me queda siquiera una hora caminando hacia arriba, y nada, para disfrutar del paisaje. ¡Gracias! 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 Y ya es que pasó, amigos, amigas en general, y estoy acá al pie de las cataratas. Recién Casi sudando Pero llegué Llegué La naturaleza está muy bien por acá La naturaleza está muy bien Amigas esto se pone interesante Estas cataratas Son como 5 o 6 Y la más grande está arriba En breve estaré subiendo Pero Tienen que venir a ver esto Esto está de lujo Si te va yo me muero Si te va yo me muero ¡Suscríbete al canal! Si me encuentro al pie de la cascada De la catarata Esto es Esto es maravilloso Esto es un paraíso Si tienes que venir a verlo Tienes que venir a verlo Y probarlo Las aguas son más frías Pero esa belleza Esa belleza es única Con esa belleza Yo me muero aquí Me muero Yo me muero Si te va yo me muero Si te baño me muero, 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 si te baño me muero. Ya pasó, ya pasó, a ver, ya me bañé, fueron como ocho cataratas, algunas pequeñas y otras más grandes que no pude entrar, solo saqué unas fotos desde arriba, es muy riesgoso para bajar, y ya pues, estoy regresándome, se me va a hacer tarde, el poco tiempo que estuve acá lo disfruté mucho, no vi muchos visitantes, debe ser por el feriado o por la inmovilidad, y bueno, claro, sí, respeto, pero ya este viaje estuvo planeado desde hace mucho tiempo, y ya que no subía muchos videos, no subía hace tiempo un video, pero ahora me tocó, y ya esto estaba planeado. Bueno, me regreso, espero que les haya gustado, y nada, vengan a vivir esta experiencia, esta muy bonito. ¡Gracias! ¡Estoy de nuevo! ¡Gracias! ¡Guacias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! Bella es la gente de mi tierra Como se mueven gozando junto a mi afrovil Esos sustrajes multicolores Todos tus bloques se deslumbran en el carnaval Baila con sol, siente este ritmo con los mejores Paso, me encuentro en Brasil con el Cristo Redentor Esto nadie se lo imaginaba Y bueno, los que yo conocen, se me callan por favor Déjenme soñar un momento que estoy en Brasil Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a lenha pro vulcão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão Traz a senha pro vulcão DT, decoração Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol Alegria de coió Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha rojão 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 Gracias.